¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que merece su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, no lo sé, yo no sé, no sé si la volveré a querer, yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la ilusión, la pasión y un amor, y un amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fue. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que merece su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que merece su amor? ¿Quién será la que merece su amor? ¿Quién será? ¿Quién será la que merece su amor? ¿Quién será? ¿Quién será la que merece su amor? ¿Quién será? ¿Quién será la que merece su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que merece su amor? ¿Quién será? ¿Quién será la que merece su amor? ¿Quién será? ¿Quién será la que merece su amor? ¿Quién será? ¿Quién será la que merece su amor? ¿Quién será? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días